Bueno, vamos a cumplir el siguiente entonces con mucho cariño para toda la familia Vite. Esta es la familia Vite, mi gente sabrosa, mi gente chévere y aquí estamos con todo el sabor, con la música para bailar y gozar, celebrar y por supuesto con su cervecita heladita para que todos los trabajadores pues brinden a tomar a celebrar muchachos, la caravana. Para la señora Brenda Vite, Fundo Vite, Felicia Trabajador y esta canción. Se oyen rumores en las calles de que yo ando llorando Vamos a bailar mi gente Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me anda rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tal cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que paga el amor Con un secreto de envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar ¿Por dónde voy? ¿Dónde quiero encontrar? Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Y si tiene tu sombra, la quiero ver Y si tiene tu sombra, la quiero ver Y si tiene tu amor Como tú hay un montón Me he puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eras una caja de sorpresas y de angelito inocente Me regaló una asesina, una asesina que paga el amor Con un secreto de envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? No te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Y si tiene tu sombra, la quiero ver Somos la caravana Y las manos arriba Las manos arriba Las palmas arriba Solteros arriba Dónde están las mujeres Arriba las mujeres Arriba las solteras Dónde están los hombres Arriba los hombres Los hinchas de la U ¿Dónde está la U? ¿Dónde está la U? ¿Dónde está Grisal? ¿Dónde está Grisal? Arriba Alianza, arriba Alianza Arriba JC, arriba JC, arriba JC Los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a mover Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Y dice A ti te estoy vigilando, decidió te voy a matar Y vengo, y vengo yo sospechando El de que usted, que usted engañando Con la muchacha morena El de la esquina, el de la esquina Ya nadie me lo ha dicho Tus ojos y no lo mismo Lo que ya me tiraba la agua Y ahora te he descubierto Y se te olvidó nada Y ahora te he descubierto Y se te olvidó nada ¡Ay! Aquí en el estadio, en el malecón Porque yo te vi, en el ascensor Aquí en el estadio, en el malecón Porque yo te vi, en el ascensor Y dentro del barro, la edición clave Y estaré conmigo, papá, y te acudaré 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 Y a la situación que le pasa Todo el mundo duerme Y él no quiere decir Dale, al negro una pinita Pa' que se tranquilice Que si pueda dormir feliz Dale, al negro una pinita Pa' que se tranquilice Que si pueda dormir ¡Suscríbete al canal! 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 Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Caminaba diciendo Me ha dejado por qué Me ha dejado por qué Por qué ya se fue Vamos bailando muchachos Vamos bailando mi gente Así Estefany Pulache Ayuso y Ana La familia Vite Mi amigo César Valencia Ayuda Juan C Luis Rocha Allí en guacho Señor Walter Hoy recuerda que el día en que me decías Nunca me enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan frustrado Oye mi buen amigo te ves creer Yo me marché con ella No me hice canto Y en una noche bella Ella se fue Y me quedé solitario Me quedé solito otra vez Solitario por el mundo Y voy buscando querer Dale mamá Dale mamá Y memotion Y me Cameo Yo me he dejado por qué Me he dejado por qué Y me estoyaby No me kijan Y mearted Y me guts Y me quedé solito otra vez Y me quedé en solitario Sin saber dónde ir Y terminaba diciendo Me ha dejado por qué Me ha dejado por qué Por qué qué se fue Somos la caravana cumbiampera rodante De los hermanos Peca De Piura De Piura Para todo el Perú y el mundo La Internacional Caravana Qué rica cumbia Qué rica cumbia Complacidos Cualquier otro pedido Somos para complacer No hay ningún problema Tenemos salsa Tenemos merengue Más cumbia Claro Tenemos también armonía Agua Marina Cantaritos Caribeños La única tropical Tenemos también El encanto de corazón También temas Que usted va a disfrutar En esta tarde Con toda mi gente de J.C. Celebrando El Día del Trabajador Ahí estamos Para la familia Vite Con mucho cariño A toda la familia Vite Ahí estamos Bueno A disfrutar Y a compartir Con toda la familia Saludando también A todos mis amigos Que están conectados Nuevamente Así que Compartir Compartir Muchachos Ya El Díape Sale en estos momentos Gracias a Yoma Producciones Los Díape Saludos A partir de estos momentos Los Díape Saludos Así que ya Mi compadre Nino Mi compadre Nino Va a lanzar su Díape En estos momentos Usted va a chequear El Díape Va a Díapear Y nosotros Nos encargamos Del Saludo Ahí está mi compadre Nino 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 Ahí está Estamos Chéveres ¿No? Los Ninos Ya sabe amigo Que está chequeando La transmisión Solamente Tiene que yapear Y nosotros Nos encargamos De los saludos Correcto Empezamos con el yapeo Chequeando ahí Esta transmisión A compartir muchachos Tienes tu empresa Tienes tu familia Tienes tus trabajadores Tienes tu cevichería Estamos aquí Para complacerte Con los saludos Y apeas Y nosotros Nos encargamos De los saludos Ahí te empieza a salir El Díape De mi compadre Nino Ahí está Yoma Listo Y empezamos con Los Díape Saludos Máser Vamos con salsa Y esto dice La caravana cumbia pera Rodante Vamos Piura Amor Salsita Para ti Trabajador A bailar Ahí en casita Feliz Día Como podré disimular Si tu recuerdo Me hace daño ¿Cómo podré disimular? ¿Cómo podré disimular? ¿Cómo podré disimular? Sé que nunca 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 Te podré olvidar No habrá forma De poderte liberar Que otros labios Atiendes a besar Con locura Si que no Te dejo Te dar Como el río Cuando van buscando el mar Y la espera Ya le pongo su lugar Sé que arriba En el cielo Brindará No ves plantas Que más tarde Ignorarán Es difícil Volver a enamorarte Si Volver a enamorarte Volver a ilusionarte Si Volver a fracasar Si Y verme Con el alma Vacía Sin noche Y sin día Sin vida Mía Muy difícil Volver a enamorarte Si Volver a capricharme Si Volver a obsesionar Si Y verme como estoy Con el alma Vacía Sin noche Sin día Sin vida Mía Cuentas que pasaron Por mi vida Fuiste tú Que el olvido Acabó Iniposible amor Iniposible amor Que tú me encantías Que me hagas dejando Con el temer tu dolor Cuentas que pasaron Por mi vida Pues que tú Que el olvido Acabó Porque tú Porque tú Que reina Que reina La que no te esperes Y darme cuenta Que me jure La que no te esperes La que no te esperes El salsa Y una Vamos señora Breta La familia Vite Tantas que pasaron Por mi vida Fuiste tú Que el olvido Acabó Iniposible amor Iniposible amor Que tú me encantías Que me hagas dejando Con el temer tu dolor Tantas que pasaron Tantas que pasaron Por mi vida Pues que tú Que me jure Y tu amor Porque tú Porque tú La reina Mi reina La que no te esperes Y darme cuenta Que me pude Y darme cuenta Y darme cuenta Y darme cuenta Tantas que pasaron Por mi vida Fuiste tú Y tu amor Quisiera que fuera una mentira Pero es ardeja Quiero tu beso Quiero el regreso Aunque me muera Por eso Amor Amor Las que pasaron Por mi vida Fuiste tú Y tu amor Soy necio Soy necio Solo por ti Por ti Por ti Por ti Un aplauso Sabor Que rico que baila la salsa Así se baila Así se goza Así se disfruta La salsa Celebrando el día El trabajador Fundo Vite Para toda la familia Vite Con mucho cariño Y por supuesto Para todos los amigos Trabajadores De la constructora JC Feliz día Trabajador Para todos los que están De cumpleaños También con mucho cariño Para mis amigos El Facebook Están conectados Ahí en las redes sociales Con cariño Para todos los que están Conectados con nuestra página La caravana Cumbiambera Rodante Empieza el yapeo También ahí Así que ya está lanzando Mi amigo Nino Está lanzando su yape Y nosotros nos encargamos De los yape saludos Claro Yape saludos Claro Ahí está Puede usted estar De cumpleaños La familia Los amigos Los amigos Algunos saluditos En especial Solamente Usted nos dice Nos escribe Y nosotros Compartimos Ese saludo Para todo el Perú Y el mundo Que nos está chequeando ¿Cuánto? Puede ser Unos 100 dólares No porque ha subido El dólar Mejor euro Tampoco Lo que usted Desee Señor Lo que usted Desee Acá no No Claro Vamos a estar en Trujillo Y Cajamarca Se prepara la gente De Trujillo Se prepara la gente De Cajamarca Usted puede yapear Con su colaboración Lo que usted Desee Lo que su corazón Dicte Señora Sus sentimientos También A usted Es la dueña De la cartera De la billetera Usted señor También Así que usted Desea Un yape Saludo Su colaboración Nada más Y nosotros Nos encargamos De saludarlo Ahí está Mi amigo Nino Lanzando su yape Y nosotros Nos encargamos De los saludos Claro que sí Y saludar también De una manera muy especial A los amigos De Condutora JC Que está con nosotros Acompañarnos En esta bonita transmisión También En esta bonita tarde Celebrando el Día del Trabajador Muchas gracias Condutora JC Por la preferencia ¡Voy! Y nos vamos a palambla Mira como 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 Baila A A A A A A A Miura Música 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 Felicia Trabajador Música 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 Ay amor La lona por el oriente Alumbra el amanecer Ábreme la puerta perverita Que tu amante soy, perverita Que tu amante soy Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y te puedes morir Perverita Y después morir Júntate Oye compañero La lona por el oriente Alumbra el amanecer Ábreme la puerta perverita Que tu amante soy, perverita Que tu amante soy Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después morir Perverita Y después morir Y las manos arriba Las manos arriba Donde están los solteros Donde están los solteros Arriba los solteros Arriba los solteros Arriba las mujeres Arriba las mujeres Donde están los solteras Donde están los solteras Y dice, sabor, así Y nuevamente La caravana Con sabor Felicia, trabajador Todo lo que sale en casita Bailando y gozando en casa No me pregunten por quién vivo tomando Porque no quiero seguirla recordando No me pregunten por quién estoy llorando Es que no quiero seguirla mencionando A la mujer que tanto amé Pero se fue sin decir por qué A la mujer que tanto amé Pero se fue sin decir por qué Lloro a su herido Llora desesperado Lloro a su herido Ya ves mujer ingrata Que lo que has hecho conmigo Entre copa y copa Mi pobre vida se está acabando Ya ves mujer ingrata Que lo que has hecho conmigo Entre copa y copa Mi pobre vida se está acabando No me pregunten por qué No me pregunten por qué Me he ido tomando Por qué me estoy llorando Es por esa ingrata Esa prisionera que se fue No me pregunten por qué No me pregunten por qué A la mujer que tanto amé A la mujer que tanto amé Pero se fue sin decir por qué A la mujer que tanto amé Pero se fue sin decir por qué Mi corazón herido Llora desesperado Por haberte amado Ya ves mujer ingrata Que lo que has hecho conmigo Entre copa y copa Mi pobre vida se está acabando Ya ves mujer ingrata Que lo que has hecho conmigo Entre copa y copa Mi pobre vida se está acabando Mi pobre vida se está acabando Gonzalo Piura Y la voz de Jorge Felipe Chapa Para todo el cariño Mi pobre vida se está acabando Y la voz de Jorge Felipe Y la voz de Jorge Felipe Lo a otro Si te gusta Mira esa morena Mira esa morena Como se peneja Mira esa morena Como se peneja Y ahora J-C Vamos J-C Así Mi bambú ¡Lorenzo Guerrero Meira! ¡Un brazo recuperate pronto! ¡Prenda recuperación, Lorenzo! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, hermanos, tú iguales! ¡Fuerza, Loren! ¡Vamos con fe, Lorenzo! ¡Vamos con fe! ¡Así! ¡Vamos, Piura! ¡Felicidad, trabajador! Hasta no alcanzarte a ver A vencías con la voz Hasta no alcanzarte a ver A vencías con la voz ¿Y hasta dónde te irás? ¿Qué destino llevarás? ¿Alitas quebranás? ¿Ya te habrás caído? ¿Y hasta dónde te irás? ¿Qué destino llevarás? ¿Alitas quebranás? ¿Ya te habrás caído? Se dirá el Gabilán Que solo quiere comer Se dirá el Gabilán Que solo quiere comer Y aunque te acuerdes de mí Aunque llores por mí ¡Alitas quebranás! ¡Alitas quebranás! ¡Ya no podrás volver! Y aunque te acuerdes de mí Aunque llores por mí ¡Alitas quebranás! ¡Ya no podrás volver! ¡Vamos, Piura! ¡Vamos, John Peña! ¡Sí! ¡Eso, que mal es! ¡Y ese gongón! ¡Campana! ¡Gongón! ¡Campana! ¡Vongón! ¡Ah, sí! ¡Guardar, Wey! ¡César! ¡Garachamba! Hasta no alcanzarte a ver, a ver si ando la voz Hasta no alcanzarte a ver, a ver si ando la voz Y hasta donde te irás, te decido llevarás Palitas quebradas, ya te habrás caído Y hasta donde te irás, te decido llevarás Palitas quebradas, ya te habrás caído Para Gerardas, para Gerardas, para Gerardas Al cuartito de amarno, la araña le invadió Al cuartito de amarno, la araña le invadió Ya los tiempos de ayer, ya no creo que volverá Ya no creo que volverá, que pena que me dio Ya los tiempos de ayer, ya no creo que volverá Ya no creo que volverá, que pena que me dio Con sabor, felicidad trabajador Para la jovencita, como chugarío Vamos JC, JC La familia vive Sabor, sabor, sabor Tú fuiste mi primer amor, tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a olvidar, de eso no lo quiero aprender Tú fuiste mi primer amor, tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a olvidar, de eso no lo quiero aprender Tú eres la guía de mi ser, yo no te quiero perder Tú eres la guía de mi ser, yo no te quiero perder Porque sin ti hay soledad, la vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré, y siempre, siempre te amaré Porque sin ti hay soledad, la vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré, y siempre, siempre te amaré Tú fuiste mi primer amor, tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a olvidar, eso no lo quiero aprender Tú fuiste mi primer amor, tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a olvidar, eso no lo quiero aprender Tú eres la guía de mi ser, yo no te quiero perder Tú eres la guía de mi ser, yo no te quiero perder Porque sin ti hay soledad, la vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré, y siempre, siempre te amaré Porque sin ti hay soledad, la vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré, y siempre, siempre te amaré Y se encienden las luces De la caravana cumbia pera De joven me enamoré, de una hermosa mujer Por mi humilde condición, no la pude conquistar De joven me enamoré, de una hermosa mujer Por mi humilde condición, no la pude conquistar Después de tanto tiempo, la suerte no a mí cambió Tengo dicha y soy feliz, y ahora quiero volver Nunca digas tú jamás, quizás cuando me esperé La vida es así, hay que saberlo comprender Nunca digas tú jamás, quizás cuando me esperé La vida es así, hay que saberlo comprender Baila y goza De joven me enamoré, de una hermosa mujer Por mi humilde condición, por mi humilde condición Por mi humilde condición, no la pude conquistar Después de tanto tiempo, la suerte no a mí cambió Tengo dicha y soy feliz, y ahora quiero volver Nunca digas tú jamás, quizás cuando me esperé La vida es así, hay que saberlo comprender Nunca digas tú jamás, quizás cuando me esperé La vida es así, hay que saberlo comprender Seguimos, seguimos bailando, gozando, gozando Y todos los que están en casita, todos los que están en casita Bailando y gozando en casita En su sala principal ahí, gozando, bailando Celebrando, trabajador, ahí en casa Llego en el almo de pena Llego en el almo de pena Ya tormenta mi ser Ya tormenta mi ser ¿Por qué no puedes quererme, ser mucho dentro de mí? Te ofrezco mi vida, mi alma, mi corazón cerrando que sabe querer Te ofrezco mi vida, mi alma, mi corazón cerrando que sabe querer Tu gusto mi vida, mi alma, mi corazón cerrando que sabe querer Y tu corazón cerrando que sabe querer Burlándote de mi corazón Burlándote de mi corazón Ay, qué pena dejaste a este corazón acostumbrado a tu amor Ay, qué pena dejaste a este corazón acostumbrado a tu amor ¿Por qué no puedes quererme, ser mucho dentro de mí? Te ofrezco mi vida, mi alma, mi corazón cerrando que sabe querer Te ofrezco mi vida, mi alma, mi corazón cerrando que sabe querer ¿Por qué no puedes quererme, ser mucho dentro de mí? Para el Miguel Orozco Lorenzo Guerrero Oveira Comerense pronto Chema Producciones Tradición total Qué rico sabor Saludando al chamo Ahí está con todas sus amistades Pasándola hiper bien Felicidad trabajador Feliz día, feliz día Y por supuesto la gente de J.C. Para todos los que están en casita Saludando a todos mis amigos Que están ahí conectados en esta transmisión Saludando a la gente de Lima A la gente de Chiclayo, de Trujillo, de Chimbote La gente de Pacalmayo, Guadalupe, Chepén La gente de San Pedro de Yot La gente de Pueblo Nuevo La gente de Colán La gente de Paita también Saludos Jíbitos, Ojo, Viviate, Subiana La gente de Talara, Negritos, Zorritos, Lobitos La gente de Máncora La gente del Niuro La gente de Tumbes La gente de Macará también La gente de Tampo Grande, Suyo La Loma, Tampo Grande Todo el Valle de San Lorenzo La gente de Arequipa, Cusco, Tango Moyendo, Hilo, Puno, Juliaca La gente de Pueblo Nuevo, Colán También saludando a la gente de Pueblo Nuevo, Colán Dice la gente de Moyendo, Arequipa también La gente de Arequipa, la gente de Colán Saludos también la gente de Trujillo Tortugas La gente del Niuro Y por acá también para Miguel Orozco Al maestro Pronta Recuperación Al gran maestro Lorenzo Guerrero Neira Así es, hermano Con la bendición de Dios Sabemos que él se va a recuperar Fuerza, Lorenzo, tú puedes, hermano Con mucha fe Con la bendición de Dios Tú puedes, hermano Vamos, Lorenzo Guerrero Después de tanto tiempo Ayer la volví a ver Y estaba tan linda Como un sueño imposible Como una estrella lejana Así como el vuelo libre De una gaviota en la playa Yo que creí que ya la había olvidado Yo que creí que ya no me importaba Yo que pensé que ya estaba curado De aquella pasión que me atormentaba Y era mentira Que no la amaba A veces sus ojos me perdían Sin cantidades Y que mi fuerza me abandonaba Y era mentira Yo me engañaba Todavía vibra en ti su presencia Todavía siento que la tengo en mi sangre Aquel veneno Aquel veneno que te di en su labio Aquel veneno que quiere matarme Y es que no voy a olvidarte, corazón Porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Después de tanto tiempo Ayer la volvió a ver Y estaba tan linda Como un sueño imposible Como una estrella lejana Así como el vuelo libre De una javiota en la playa Yo que creí que ya la había olvidado Yo que creí que ya no me importaba Yo que pensé que ya estaba curado De aquella pasión que me atormentaba Y era mentira Yo me engañaba A ver tus ojos me perdí en secante Y sentí que mi fuerza me abandonaba Y era mentira Yo que no la llamaba Y es que no me amaba Y es que no voy a olvidarte, corazón Porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma Y me prendida en mi pecho Y seguimos bailando Seguimos gozando Con la caravana Cumbia mera rodante Para mi gente de JC Felicidad, trabajador Y la familia, vete Para la gente de Suyana Viola Cuando me besaba Decías que eras mía Decías que nunca en la vida Me habías de olvidar Y hoy cuando más te quiero Me dicen no puedo Comprendo que aquellas caricias Serán falsedad Ahora tú eres dichosa Y vives tranquila Comprendo que mi amor sincero No te importo más Y hoy seguiré en silencio Sufriendo mi pena Como una gran condena Que tengo que pagar Buena Chino Me dices cuando me besaba Decías que eras mía Decías que no que la vida me había de olvidar Y hoy cuando más te quiero me dices no puedo Comprendo que aquellas caricias serán falsedad Ahora tú eres dichosa y vives tranquila Comprendo que mi amor sincero no te importó más Y hoy seguiré en silencio sufriendo mi pena Como una gran condena que hoy tengo que pagar Gonzalo, JC, con tu cora, para todos los amigos presentes Un abrazo, Feliz Día Trabajador Viene por agua Y seguimos Para la señora Brenda Muchas gracias señora Brenda Y toda la familia Vite Familia Vite Y dice Cumbia Por sabor La caravana Así Para mi gente del bajo peura Y la gente del chiclayo Hoy que todo se acabó Después que dijiste adiós Pienso solamente en ti Cuando te hice muy feliz No debí dejarte ir Pues me siento ya a morir Muy lejano me has dejado Pues me trompo junto a mí Hoy te pido una vez más Que no dudes más de mí Son rumores nada más Lo que cuentan por ahí Deja de escuchar los rumores Que sigan que van los amores Deja de escuchar los rumores Que sigan que van los amores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores La gente del ciclayo La gente del allá Hoy que todo se acabó, después que diste a Dios Pienso solamente en ti, pues no te hice muy feliz No debí dejarte ir, pues me siento ya a morir Hoy lejano te has dejado, vuelve pronto junto a mi Hoy se pide una vez más, que no dudo más de mi Son rumores nada más, los que cuentan por ahí Deja de escuchar los rumores, que se van a acabar los amores Deja de escuchar los rumores, que se van a acabar los amores Un rumore, un rumore, un rumore, un rumore Un rumore, un rumore La familia Reque, un sabor, la caravana Deja de escuchar los rumores, que se van a acabar los amores Deja de escuchar los rumores, que se van a acabar los amores Un rumore, un rumore, un rumore, un rumore, un rumore Música programada para todos ustedes con todo el cariño del mundo Celebrando el Día del Trabajador Ajá Y bueno, nos vamos despidiendo también de la transmisión Muchachos, ya con los últimos saludos Jorge Chapa Jorge Farías Con los últimos saluditos Ahí en la conexión Estamos ya con el celular El mío se bajó la batería Claro que sí, la gente es linda de Paita Para la familia Chuyé Martínez La familia Panta Chuyé Para la gente muy especial de Paita Saludos para la familia Niño Alfaro Y Niño Bonilla, un saludo muy especial Para la gente de Chiclayo, un saludo muy especial también Para la gente de Máncora, los saludos Para la gente linda de Máncora, Tierra Calurosa Claro que sí Para Paulina Eduardo Y Manuel López Chero Con mucho cariño Para la gente linda que nos escribe desde Estados Unidos La gente de Estados Unidos La familia Quispe Para la señora Ninfa Víctor Sonia Lidia Claro que sí, muchas gracias, muchas gracias Desde Estados Unidos Un saludo muy especial para todos ellos Saludos también Elena también tiene saludos por ahí Elena Sí, claro, para Mary Verónica Quispe Para Silvana, para Johnny Para César Martín Para la familia Chuyé Martínez Para César, para Eduardo Con mucho, mucho cariño Un saludo para el amigo Michael De la gente del Niuro La gente del Niuro, estuvimos por allá Se comportó muy bien esa gente Para la gente del Bajo Piura también La gente de Bernal La gente de Chancay La gente de La Unión La gente de La Arena Sechura Le Tirabe, Carabice, Sechura, para Chique La Unión Santa Clara Santa Clara La Arena La Arena Dos Pueblos Catacaos Rinconada Rinconada Narigualá Narigualá, ¿no? Narigualá Ahí estamos Un saludo para toda esa gente sabrosa del Bajo Piura Para mis amigos de La Legua Para mis amigos de La Legua también La gente de La Legua La gente de Suyana Talara La Huaca Viviate Sojo Pueblo Nuevo Colán La gente de Macacará Macacará también Estuvimos ahí con toda esa gente sabrosa Se prepara la gente de Crecotillo Se prepara Salistral Marcabelica Miraflores Montelima Tamarindo Miramar Vichayal Se van preparando Que ahí va la caravana Cumbiambera Rodante También se prepara Samán Se prepara Samán Mayares Mayaritos La Noria La Florida La Quinta Mayares Mayaritos Monterón Cerro Mocho Se prepara también La gente de Las Palmeras La República de Las Palmeras Ahí está el barrio de mi compadre Jorge Farías Bueno, nos vamos despidiendo de la transmisión Gracias para todos los conectados Todos los 58 mil conectados Muchas gracias muchachos Feliz día trabajador Sigan celebrando ahí Ni gente que está chequeando la página De la caravana De la caravana Cumbiambera Rodante Feliz día trabajador Un abrazo Se corta ya la transmisión Y nosotros nos quedamos por acá Con toda la gente chévere Seguimos recorriendo Piura Gracias a toda la gente De la De Piura De Piura La gente de Chiclayo También que están conectados Hasta aquí Para la transmisión Vamos Elena Vamos a bailar Piura, Piura J.C. Si tú Toda mi vida ya sabrás Que hicieras Sabrís que soy más tuya Ya que un día me mueras Que al engañarme Venga en la sumismo Pero tú aquí ves Por esas cosas que tú haces conmigo Y evitar que Dios tiene un vestido Me iré Pues en ti lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Que yo cuente en ti Por todo lo que yo en ti creí De ti me dejó Debo el anime Si tú vas a ser Pero aunque es el que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Te ríes Y al engañarme Te engañas tú mismo Por todo lo que yo en ti ves Por esas cosas que tú haces conmigo Y olvidar que Dios te dé un vestido Pero yo te iré Pues si no te diré Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Eres mi amor, te vuelve libre si tú vas a ser Que lo rebelde siempre quise ver